De conformidad al artículo 29 de la Ley Especial para Sancionar Infractores Aduaneros, se inició el proceso sancionatorio de suspensión e inhabilitación en cuatro de los agentes aduaneros detenidos durante un operativo. Esa es parte de las acciones tomadas por el Ministerio de Hacienda en relación al personal de las aduanas Tenejapa y Epopa, que fueron capturados por contrabando de mercadería, falsedad ideológica y tenencia de documentos falsos. Una estructura que ha venido operando desde hace varios años, donde hay personal involucrado de agentes aduaneros, contadores vistas, oficiales de aduana. Entre ellos el exdirector de aduanas Joaquín Eduardo Rodas Beltrán, quien estuvo al frente de la institución durante 2001 y quien ahora desempeñaba el cargo como agente aduanero. Los importadores de vehículos usados les entregaban a los empleados documentación para que el automotor se registrara y así tener un ingreso formal al país. Los documentos que presentan a los agentes aduanales a través de sus auxiliares, que son falsos, entre los que se mencionan, por ejemplo, la Declaración Única de Tránsito Internacional de Mercancías, en la que se consigna el precio del vehículo de aduana, y fotografías que no corresponden a los vehículos que se han importado. De esta manera los importadores obtenían millonarias ganancias, por ejemplo, de abril de 2015, al mismo periodo de este año. Uno de ellos registró un monto de importaciones de 1.700.000 dólares. Un vehículo de 10.000 dólares, ellos les aparecía el precio como de unos 1.500 a 1.800 dólares. Entre los detenidos también hay cabecillas de pandillas. Antonio González Miranda, que en la operación jaque, que anteriormente se realizó, también había sido detenido y salió con medidas. Todos serán puestos a la orden de las autoridades judiciales correspondientes y enfrentarán penas que van desde los 3 a los 5 años. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.